Yo no veo difícil de hacerlo, eh, me pongo en la puta En la vida real te juro que lo hago Un pase entre el defensa Compañero Uy, como lo ha salvado No, a ver, rabillo ¿Qué coño te lo crees? El tarafilla Vale, 1-4 Vale Vale, es que, es que eso es un armado No sé qué hago en esta vida Venga, vamos a jugar a esta bien, vamos No, no, no Así Final T-Gol Buena vaselina, baby Reverencia, Joseca La selección es fallada Juegos de esa, ahí la vaselina muy chida, eh Muy chida, pura calidad Cinco goles, los podía haber repartido en estos partidos, eh Los hubiese ganado todos Bueno La mayoría En verdad, ahí podía haber metido el sexto de sobra Pero bueno, ahí ya está Aquí hemos ganado Una victoria más Se ha marcado Odegaard Ha salido bastante perfecto todo Menos el principio Con el puto penalti Uff, me entra en escalofríos, te lo juro Le disco Ese penalti me ha jodido, mazo Y luego Y luego que ha tenido otro penalti Y le ha tirado el palo Madre mía El palo Este partido he hecho dos o tres ¿Qué pasa? Ah, titi ¿Qué pasa? I had the perfect picture It was all laid out for me But I feel like I'm in love with the pain faculty It's the same old story Same old questions What's your body count What are you thinking before me And I hope you don't ask me back Cause my life like an episode of morning I run out of excuses The truth is I'm so cold, I'm so frozen Too many times my heart has been broken And I can't even do the fake love There it goes I can't even do the fake love I can't even do the fake love But it's like watching the phone You already know the ending Comparación con Diego Costa A ver Eh, gana en todo Diego Costa Menos Rino Ay He jugado Fekir y Callejón No jodas No jodas que soy tan tonto Verdad lo di lo ha hecho bien One of them needs a trophy And the underdog scared to be lonely Every day another one falls off They linked the wrong thing and got way too cozy Valentine's Day is so sweet and crazy Spent every other day just trying to score points like Kobe Nobody wants to lose but the winner gets nothing Spent summer time stuck in Then winter time comes and the winner stops cupping You know love takes time Y'all let's go I'm feeling it's weird I'm feeling it's a matter of time I'm feeling it's weird I'm feeling it's weird You know we're trying to find something Trying to find a reason Friends asking me how I'm doing I said same Different season My ex got a new girlfriend I'm just trying to get even We don't hate each other No we just came to the end of the road She went one direction I went the other Guess I gotta find a new lover Espérate, Nieto Nieto, no Tenemos a Alice Equipo normal Vamos, vamos Vamos, de puta madre El Hernández, ese de polla con cazador El de Bruyne, de 93 Otamendi, Ascrin Mandai, hijo de puta De Gea, te odio a muerte Va, tío Qué asco, qué asco No me gusta la equipación No por nada, sino porque Me... o sea, se distingue Se distingue, pero dentro De lo que se distinguiría la negra Por ejemplo, pues se distingue menos Que la negra, que la que tengo hecha Uno No pasa nada Cuidado Cuidado con Salatu ¿Qué hacen? No, tío, no se te vaya Tío, tío, tonto Voy a sacar ya y tal Tú Cara gorrino Tío A ver A ver Es Dembélé Pero yo que sé a puerta, tío Es que Dembélé, tío Los tiros a puerta Si es posible Los tiros a puerta Ya luego si entran No, bueno Pero a puerta, por favor ¿Cómo bajan, eh? A sacar la jugada Bueno, nada A sacar la jugada Pero pelotazo A ver Estoy jugando muy mal Estos están Sólidos Vámonos Puta madre ¿Quién coño manda, Diego? Tu polla, gorda Muy bien Arturo también Hostia Qué fuerza Es que ya Hacía falta Sería un gusto imponente Le paga, revienta Estoy genio Porque se vienen Todos a la ataque No, en verdad Esos me vienen bien Mejor a mí Corner Me gusta Me gusta Me encanta Lo amo Arturo Arturo No me he tenido Ni una, cabrón Arturo Arturo, hermano Era fuera de juego De manera Fútbol Claro, tío Claro, tío Le dejo que se acomode Y me la enchufa Es normal Es normal Claro Es que hijo de puta Es que esa cartita De 85 de Rafford O sea Le pones Cinco puntos más Y me lo creo ¿Por qué? ¿Por qué me acaba de pasar esto? Espérate Espérate Vamos a ponernos en serio ¿No? Hemos empezado ganando No me toco los huevos FIFA de mierda No me toco los huevos Vale, vacilo Vale, vacilo No me toco los huevos Para las bandas Monal Rivera No, tío, eso ya es suerte, hermano, eso ya es suerte Eso ya que enchufa a todas Y eso no falta ni a María, ¿no? Ay, fue ese, fue Si subimos un poco líneas estaría guapo y tal Ellos suben, nosotros también Opportunity goes begging because of the interception Which is absolutely vital Quick-witted And quick in this movement too To intercept there The class not completed really He's pinched it back again It's good play To get a foot in and intercept Joder, hermano, esas manos de donde las sacan, tío Semana de donde Bueno, tío, eres un guarro Última es mía, por tanto Falta No, no es mía ni de nadie Quiero ver estadísticas, por favor Eh, quiero ver estadísticas Tres tiros, tres goles Me reservo para la muerte Me reservo para la muerte No, no es mía ni de nadie De Bruyne, tú muertos Tú muertos los comentaristas Oh, un tiro Un tiro y no ha sido gol Vamos, tío Puta madre Puta madre, loco Eso falta Nada, es que yo he pasado a jugar Sinceramente Me aburro Me aburro, me voy a desayunar Y luego ya si eso juego Luego ya si eso me pienso Si termino el FUT Champions Y quiero ver cuántos he jugado Vale, cuatro victorias Vale, sí Digo, de cinco victorias Pero cuántos partidos Yo digo que me quedan unos No sé Unos 15, unos 16, 17 partidos Venga Me voy a desayunar Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta